Estamos con Jesús Ángel Bravo de Camp Tecnológico A y en la Euskal Encounter. ¿Qué están haciendo aquí esta chavalería, Jesús Ángel? Tenemos talleres durante dos días, viernes y sábado. Cada dos horas hemos estado haciendo un taller distinto. Ahora, en el que están, van a aprender a codificar el Python, un lenguaje de programación para todo el mundo web, pero sobre Minecraft. La excusa es que Minecraft es el juego para estas edades que más les atrae y con Python van a poder hacer funciones nuevas dentro del juego. O sea, pueden hacer teletransportarse o podrían conectar con Arduino y hacer que un evento que pase en el juego dispare algo en la realidad, haciendo esa comunicación entre el mundo virtual y el mundo real. Estamos viendo aquí impresoras 3D allí también, ¿no? También, esta mañana han hecho otro taller que es de diseño e impresión 3D y ahora están, digamos, imprimiendo probablemente alguna parte del mundo de Minecraft estarán haciendo. ¡Gracias!